Sotres tiene nueva quesería, se trata de un edificio de nueva planta y que destaca, sin desentonar, del resto de casas del pueblo. Lo primero que llama la atención de esta quesería, la última que ha abierto sus puertas aquí en Cabrales, es sin duda alguna su diseño arquitectónico, que pretende imitar la forma de un queso de Cabrales. Jessica y Javier amasan y moldean los 40 quesos que elaboran a lo largo de una mañana, tras poner a cuajar bien temprano mil litros de leche, el doble que en su anterior quesería. Es mucho más cómodo porque lo que antes hacíamos lo cuajábamos en dos días, ahora lo cuajamos en un día solo, entonces te queda el otro día para dedicarlo a las visitas, a la gente, a comercializar el queso. Ya hemos sacado alguna pieza de aquí y la verdad que no se nota apenas la diferencia, el queso sigue siendo de la misma calidad, la manera de hacerlo es el mismo y los secretos siguen siendo los mismos. Además de hacer más cómoda la elaboración, las instalaciones están diseñadas para ser visitadas, también para la venta directa y la degustación de sus quesos. Estará abierta todos los días con sus horarios, claro, y la gente podrá ver cómo elaboramos el queso, cómo seca el queso en el secado, cómo se etiqueta. Luego al final pues iremos a la cueva para que visiten una cueva de maduración y volveremos aquí a la quesería y se dará una degustación. En quesería Maín también se elabora Cabrales pensando en los mercados exteriores. Otra apuesta es el contacto directo con el consumidor final. Nos beneficiará a la hora de vender lo que se venda aquí, te lo pagarán a un precio más caro que te lo puede pagar un distribuidor y eso pues a la hora de la verdad es un beneficio, claro. Entre los primeros visitantes de esta quesería del siglo XXI han estado este grupo de 18 turistas daneses.